¡Tú es Tuna Lea! Bueno, estoy con dos bonitillos internacionales importados desde Taiwán, Massachusetts. ¿Te gustó? ¿Cuáles son tus artistas urbanos favoritos? Bueno... Ah, es de RD, para que no me hable de otra gente. Mozart La Para, Secreto. ¡Ay, Dios mío! Miren una cosa, ¿cuáles son los artistas urbanos que más les gustan? Yo me voy a poner ahí porque me están vendiendo por eso. Mozart La Para. Mozart La Para. ¿El urbano de RD que te gusta cuál es? Mozart La Para. Señores, Mozart está bateando. El público está respondiendo a los sonidos nuevos, a los sonidos que se crean así. ¿Quiénes están pegados? Nene La Menaza es uno de los artistas más pegados en el momento. Un nuevo talento acabando en la calle está. El Alfa es otro de los más pegados. Es súper nuevo, está muy pegado. Tiene un tema que se llama La Cida, muy pegado. Y otro tema con Don Miguelo también que está teniendo mucha aceptación en la calle. El Fóster. Ahora mismo está Tommy que está súper pegado. Ah, pero tú estás adelante, adelante. Tú sabes la canción que dice lo que te propone tú lo puedes tener. No te caiga, levántate. La música tiene varias definiciones. A mí la definición que más me gusta la dio Beethoven cuando una vez le preguntaron y dijo que la música era la perfecta sincronía entre el alma y los sentidos. Moza Lapara, el tema primero que canje está muy pegado también en las calles. Dale con canje. Me llegan los tres primero que canje, canten. Me llegan los tres primero que canje. Mira tu pultero, canta. Me llegan primero que canje, me llegan, me llegan primero que canje. Tu pultero, tu pultero. Nada más te gusta ese solo porque son muchísimos. Y Don Miguelo, Don Miguelo. Está Lapis Consciente, Mesías también está género. Te gusta, te gusta. Son pegajosos, definitivamente. Mira Vaquero tiene cosas que a mí me gustan, por ejemplo. No puedo oír toda la música de todos, pero hay algunas cosas que son interesantes. De hecho, si yo tendría que hacer una propuesta, por ejemplo, adaptar algo sinfónico, o además yo obviamente pudiera hacerlo siempre y cuando la música que esté haciendo me interese, me guste. Un artista para pegarse indudablemente necesita inversión. Aquí no crece más el movimiento internacionalmente porque no se trabaja para eso y los que han trabajado para eso son muy pocos. Esas promociones a esos países necesitan, aparte de una conexión, necesitan una inversión mucho más grande que la que se hace aquí. Y es básicamente imposible para un artista hacer esa promoción de su propio dinero. Pero todo el mundo no más quería a Mozart, pero están mal porque tienen que querer. Los otros están fajados trabajando, el Alfa, el Lapis, Vaquero, Secreto, todo el mundazo. Lo que pasa es que Mozart ha limpiado mucho su led. Pero Elena, ¿te has pegado tú? Puede estar pegado, pero no se compara. Atomic, otro nuevo talento, muy pegado también. Se buscan sonidos nuevos. En esa búsqueda de sonidos nuevos, no necesariamente lo que está sonando, que puede estar pegado, es necesariamente lo mejor. Sin embargo, ¿qué se favorece con la evolución? De que los sonidos nuevos son parte de las creaciones nuevas. Me gusta mucho Don Miguelo, Mozart La Para. A mí me dijeron que tú eres artista, ¿tú me puedes cantar un chingo una canción de Don Miguelo? Bueno, tiene la cola motora, tiene... Pero tú te fuiste muy lejos. Tengo siete locas, metí en la piscina, uno me da... Y por ahí se va la canción. Cualquier cosa que tenga una melodía, que tenga ritmo, que tenga una expresión sonora, se pudiera llamar música. Ahora, no necesariamente esa música la hace un músico. Un músico es una persona estudiada, que sabe leer música, que sabe escribir música. El Nene la amenaza. Que por cántame un chinde la canción del Nene la amenaza, yo quiero que tú me cantes la Chanti. No, yo te canto. El Nene, ey, me gusta su música, claro. A mí la que me gusta es... me hace falta. Me hace falta del... Me hace falta de dártelo. Tocártelo, tocártelo. Me hace falta dártelo, dártelo, tocártelo. Lo que yo lamento es que las últimas expresiones musicales de no todos los urbanos tienen poca música, sino que es más ritmo en sentido general. Pero hay muchas cosas que a mí me gustan, que se puede inventar con ellas, que tienen melodía, ¿no? Y yo favorezco que la música tenga sus evoluciones, independientemente de los gustos. La música es una, lo que cambian son los géneros. También para finalizar, que tú estás rápido, cántame un chinde de los kanji de Mozart. Oye, olvídate de los problemas. Que la vida se hizo pagosa y mana, y eso es lo que uno se lleva, beba conmigo.